hola cómo están todos bienvenidos de nuevo al canal ya hace un buen tiempo que les compartí cinco dinámicas y decidí en este vídeo compartirles cinco más y al último les comparto de un juego estas dinámicas son divertidas y por supuesto pueden modificarlas cambiarlas adaptarlas a cualquier manera que ustedes quieran pero antes de compartirles todas estas dinámicas les recuerdo que toda mi información está abajo en la descripción del vídeo le pican ahí a la flechita y se encuentra en mis redes sociales donde encontrarme donde buscarme y también más información sobre este vídeo y recuerden también compartir si tienen otra idea otra dinámica que nos pueden compartir o a toda la gente que ve este vídeo pongan ahí abajo en los comentarios y nos ayudará también a nosotros ahora sí vamos a empezar para la primera dinámica que les compartiré se van a requerir que los participantes se pongan todos de pie y estén todos en un círculo también se van a requerir que tengan de estas notitas post-its de las que tienen pegamento atrás porque estas notitas van a llevar algo escrito una frase en ellas y se les va a pegar en la frente en estas notas se les va a poner cualquier cosa bíblica que ustedes gusten por ejemplo esta dice historia de jonás la segunda dice diez mandamientos y la tercera dice el arca de noé si el conductor conoce más personalmente a las personas que están participando se le puede poner aquí algo sobre esa persona por ejemplo a mí me gusta mucho el libro de mateo mi notita puede decir me encanta el libro de mateo si a otra persona le encanta la historia de daniel y los leones se puede poner aquí me encanta la historia de daniel y los leones que puede ser más personalizado ahora ya que están todos los participantes con su notita en la frente y están todos en círculos se puede empezar la dinámica se les va a decir que caminen todo alrededor del salón o del espacio en donde estén y las personas con su notita en la frente van a ir con otras personas leyendo lo que dice la nota pero no se les va a comunicar nada de lo que se dice la nota entre ellos mismos por ejemplo esta dice historia de jonás si yo tuviera esta notita pegada en mi frente cualquier otra persona me puede venir a decir algo como un día de estos te voy a invitar a pescar y yo entonces si alguien me dice eso voy a intentar de adivinar lo que mi nota dice si no atino sino adivino entonces no se dice nada y la persona quien habló conmigo continúa caminando y yo también y así todos los participantes van a ir alrededor diciéndose pistas sobre lo que dice su notita en la frente si una persona adivina más o menos lo que está en la nota entonces esa persona ya adivinó se puede salir del grupo y se puede sentar y los demás continúan hasta que ya todos adivinen y se sienten todos si queda una persona sin adivinar el resto de las personas que ya adivinaron la notita o la frase que dice su nota se les puede también ayudar a esa última persona para que pueda adivinar lo que dice su frase y al final todos ganan para esta notita que dice 10 mandamientos se le puede dar una pista como siempre recordaré guardar el sábado y luego ya de ahí la persona intenta adivinar si no adivina se sigue sigue caminando que otra persona le dé otra pista para el arca de noé se puede decir ay me encantan los animales quisiera tener un perro quisiera tener un gato quisiera tener un cotorro lo que sea y luego si la persona adivina pues se sienta si no le sigue caminando esta segunda dinámica es sillas musicales y todos sabemos cómo jugar ese juego se ponen sillas de acuerdo al número de participantes de verdad menos una y los participantes caminan alrededor de esa silla se pone música cuando pare la música todos se sientan la persona que queda parado es el que pierde y se sale porque no alcanzó silla esto se juega igual excepto en esta versión que les voy a compartir no se salen las personas nada más se van sacando sillas al final queda una sola silla con 10 participantes con 12 participantes con seis participantes cual cuántos participantes ustedes este tuvieron y la persona al final que gana la silla se le da algo y esto por supuesto es para hacerlo más divertido este para los perdedores por ejemplo se les puede decir ustedes van a hacer un castigo al final si es que no tienen la silla este cuando acabemos la dinámica y para el ganador se le puede dar un incentivo no sé un dulce o tal vez vas a tener una participación especial el sábado por la tarde en el programa de sociedad de jóvenes cualquier cosa que ustedes quieran poner eso es perfecto y una cosa más para esta dinámica si por ejemplo tienen 10 participantes se empieza con nueve sillas ya cuando camina alrededor de las sillas se para la música una persona si va a quedar sin silla pero no se va a salir esa persona nada más van a sacar una silla va a haber diez participantes con ocho sillas y así continúan hasta que quede una silla dinámica número tres para esta dinámica el punto es repasar cualquier historia o cualquier tópico que han estado estudiando con los participantes y para esa dinámica se va a requerir que jueguen dos jugadores a la vez y estos dos jugadores van a poner de espalda y se les va a dar un tópico una historia que hayan repasado entonces a la señal del conductor cualquier señal que ustedes escojan se van a voltear estas dos personas y van a discutir por 30 segundos o un minuto las cosas que sepan sobre esta historia sobre este tópico al final de esos 30 segundos o al minuto va a haber una persona quien se le va a llamar el juez y esta persona va a estar atentamente escuchando lo que estas dos personas dicen sobre el tema o la historia para luego el determinar el o ella determinar quién ganó ese debate el criterio del juez puede basarse en qué tan creativos los jugadores fueron o qué tan informativos sobre todo qué tan precisos fueron quién se rió menos por ejemplo quién lo dijo menos este chistoso cosas así si es que el debate es serio si es más chistoso obviamente se cambia el criterio pero esta es una buena manera de repasar historias o de hablar o reflejar en ciertas historias tópicos de la biblia o de la iglesia por supuesto para esta cuarta idea que les voy a compartir también se trata de comunicación de reflexión de hablar sobre tópicos importantes y en esta dinámica se va a requerir que se dividan las mujeres y los hombres en dos grupos y dependiendo en donde estén las mujeres se pueden poner a un lado del salón y los hombres del otro lado pero que se estén viendo de frente y también se les va a dar un tema o un tópico y se les da un tiempecito para que los dos grupos discutan entre ellos sus ideas o sus pensamientos sobre cualquier tópico se les puede dar de dos minutos a cinco minutos que los dos grupos desarrollen tal vez una lista sobre el tópico o qué es lo que los chicos piensan de las chicas sobre el matrimonio sobre el noviazgo sobre el liderazgo sobre la responsabilidad dependiendo de qué están hablando después que ya los grupos hayan discutido sus tópicos ustedes deciden cómo quieren hacer lo siguiente pueden tener una portavoz es de los dos grupos en donde una persona hable por el grupo y luego la otra persona este del otro grupo hable por ese grupo también y puedan discutir cada cosa de esa lista que hayan desarrollado o si no dependiendo de cómo lo están haciendo pues puede una persona de cada grupo ir hablando compartiendo sus ideas pueden hablar todos del grupo también si así lo quieren hacer para que todos participen y todos compartan sus ideas esta dinámica se puede hacer de muchas maneras pero lo más importante es que las personas reflejen en lo que están hablando verdad y compartir también lo que ellos desean compartir personalmente y para esta quinta dinámica se va a requerir que todos los participantes busquen a una pareja ya que tengan a esa pareja se van a sentar en el piso y van de espalda y van a entrelazar sus brazos así como están de espalda entonces ya que todos los participantes tengan una pareja estén entrelazados se les da una señal y todos van a intentar levantarse así de espaldas amarrados y ya que una pareja se pare esté de pie va a buscar a otra pareja para ir con ellos y luego sentarse en el piso entrelazando entrelazarse y ahora son cuatro las personas que se tienen que levantar ya que esas cuatro personas se levanten van a buscar a otras personas que ya estén de pie puede ser este grupos de cuatro o una pareja que apenas se levantó se van a ir a juntar con esas personas y luego se van a sentar en el piso entrelazar todos y luego se van a levantar en algún punto de la dinámica todos van a estar sentados entrelazados intentando levantarse todos juntos por supuesto esta dinámica este involucra comunicación pero más importante el trabajo en equipo y cómo pararse todos juntos o apoyarse entre ellos mismos para poder levantarse y por último lo que les voy a compartir es más de juego en vez de dinámica pero como quieras se puede este tomar como dinámica todos los participantes se ponen en un círculo y todos se tienen que juntar muy juntitos se pueden entrelazar los brazos no de espaldas pero este entrelazar los brazos o se pueden abrazar todos juntos sin dejar un hueco por donde una persona que va a estar fuera tenga que entrar ok se tienen que apretar todos el punto es que esa persona tiene que entrar de alguna forma a ese círculo ahora si esta persona logra entrar por un huequito que hayan dejado ahí en el círculo entonces esa persona se une a este círculo ahora y se pone apretadito y se decide qué persona dejó a esta persona entrar y luego se saca esa persona y esa persona ahora tiene que buscar otro hueco por donde meterse en ese círculo entonces estas son las cinco dinámicas que les comparto más un juego al final espero les ayude espero les gusten y también que los pueden implementar en sus iglesias para beneficio de ustedes y los muchachos jóvenes que los con los que lo hacen o si no con los adultos recuerden que se pueden adaptar para cualquier cosa que ustedes quieran para los niños también espero como siempre que todos estén muy muy bien que tengan un lindo fin de semana y nos vemos si dios quiere el domingo con otro vídeo nos vemos hasta la próxima